¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy me ha llegado un nuevo freno Es un Shimano MT500 Lo estaba esperando hace la verdad mucho tiempo Y pues por fin llegó Lo compré básicamente para mejorar el potencial de frenado de la cicla Y pues vamos a verlo Bueno parceros, este es el freno más a detalle Les voy a sacar parte por parte para mostrárselos Cómo viene en su cajita y todo Y para haceros, bueno aquí se los muestro más a detalle Está la palanca SMT501 Para que la vean Obviamente esto hay que armarlo más adelante Aquí está esta gomita que va Cuando te conecta la palanca con esto Esta gomita va aquí para proteger Aquí tenemos los adaptadores para poner el caliper o mordaza Y aquí está pues el cableado con la mordaza o el caliper Aquí podemos ver que la manguera es un Shimano SMBH59 Y pues bueno, ya solo falta ir a ponerlo y ver qué tal coge Bueno parceros, aquí ya está la cicla Como pueden ver es el freno tan mero Entonces ya vamos a recogerla y ver qué tal coge y probarlo Bueno parceros, ya vamos a probar el freno Pues ya obviamente lo estaba probando ayer Lo sentía muy bueno Pues ahorita les voy a mostrar cómo pico Las primeras veces no me sentía muy cómodo Pues porque a comparación del otro cogía muy duro Pero ya les voy a mostrar unos piques míos Y la re buena ¡Suscríbete! 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 y bueno gente ya como pudieron ver ya picamos y ahora sí les voy a hablar de precio y mi opinión en cuanto a precio este freno está en 400 mil pesos para mí es muy caro y ahora sí ya les voy a hablar de mi opinión y aquí les voy a hablar de ventajas y ventajas en cuanto a desventajas pues es el precio la única que yo le veo la verdad porque no es muy barato para mí y ahora en ventajas es que la verdad coge mucho ahorita pues que en los piques las primeras veces estaba montando en el derecho me tiraba mucho para el piso y no como que me pausaba mucho los trucos no los podía hacer así como tan fluidos si me entienden y pues ventajas también bueno si yo lo que les recomiendo es que en vez de comprarse esto se compren un buen par de maxis primero si no tienen o si se les sacaron las maxis que se compren un buen par de maxis y ya si tienen el presupuesto para este freno que siempre no se puede para montaña y para todo que se lo compre la verdad en mi opinión si es muy recomendado y hasta aquí es el vídeo de hoy espero les haya gustado denle like ya saben suscríbase que eso es gratis y nos vemos en la próxima chao